Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Nice, nice, venga, pinta, pinta, pinta. No, se la ha robado. ¡Ah, no! Es que como he visto, Ori... Va, tanqueo, tanqueo. ¡Oh! Se la ha robado, se la ha robado. ¡What the fuck! ¡Se la ha robado! ¡Fuck! Bueno, vamos a ir con estas runas, con... Joder, con Ciel la tengo aquí puesta. Con Galio, ¿vale? Reverber a la acción. Galio a movilizar a un campeón, pues... Termina se explotando, hace más de daño y con esta aguantas un huevo, ¿vale? Tiene las resistencias. Golpe de escudo, aguanta a sus tías. Así muy resumidamente. Revisitamente, aguanto de huesos a aguantas más hostias aún. Bueno, esto es siempre que obtengas un escudo. Esto es por el tema de lo de la pasiva y eso. Inquebrantable, obtienes tenacidad. Resistencia contra ralentizaciones, stuns y demás. Y luego en brujería, trascendencia, tenedas antes las habilidades. Con esta, lanzar un summoner, corres un huevo. Y daño, daño. Y armadura, porque viendo el equipo que tienen, solo tiene un AP. Su jungla es AD y los de bots son AD. Así que, vamos con armadura. Y vamos con... No sé si lo comprender, imagino que sí. Iremos un poco agresivillos. Es harto guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con Galio o Support. Vamos a ver qué tal, chicos. Se suele maximizar la W y de ahí la E, ¿vale? La última es la que se maximiza. ¿Por qué me la censura, pone? ¿Estoy diciendo? ¿Qué tal? Pues eso, digamos que con la W ya de por sí de pasivo conseguimos un escudo. Que pasa que no, pero oye, agua, ayuda. Lo mejor del tema de Galio es que con la W tú la vas cargando, ¿vale? Digamos que caminas más lento y la onda se va haciendo más grande y provocas a todos los enemigos, ¿no? A los que pillas. Hacer ir a probarlo, pero un Blitz, tío. Qué asco. Eso sí, si me pilla Blitz, hostia. Vale, vale, vale. Me voy a quedar en Yerebas en plan medio rollo AFK. Espérate, salgo, ¿eh? Pillada. Toma, hostia. Va, dale a full. Va, qué pena. Cuidado con él. Oh, no. Vale, he tanqueado eso. Vale, perfecto. Dice bien en tanquear. Le baiteo, le baiteo. Tengo la E, pero no. Ya está muy detrás de la torre. Vale, nice. Te he intentado ganar un segundito de más metiéndome a lo tonto. Digo, a ver si así. Mira, al final se le huerzo. Muy buena, tío. Luego tenemos la E, ¿vale? Con la E cargamos. Vale, buen minion. Has cogido Blitz. Ese movimiento de cadera solo es Akira que tengo. Tan rico. Con la E me abalanzo hacia adelante y empujo a los que... Hostias, hostias. ¡Ay, mierda! La pasiva. Por eso me... La pasiva de Galio es... Los ataques de gol infligen daño a los enemigos cercanos, ¿vale? Tiene 5 segundos de enfriamiento. Tú das un básico, ¡pum! Y hace daño en el área. Por eso mismo le da la torre y me da la torre. Porque he dado sin querer también a Blitz. Me lanzan una de estas, ¿eh? Uf. No, no. Me he movido por eso, pero hostias. Ay, buena. Aproveché la pasiva. Está a punto de hacer flash, ¿eh? Está a punto, ¿eh? Yo creo que me habría más matado a Blitz, pero no me fío, no me fío. Por eso no cagarla. Vale, tengo la E y tengo la W. Y la Q, bueno. Lanzas dos especies de remolinos, así. Y vas haciendo daño a los que estén dentro, de más ni menos. Es que triste en el salto. Uf, me jode muchísimo. Y cuanto más mantengáis la W, mejor es el provocar y eso. Cuidadito. Aléjate, aléjate, que me explota la bomba aquí, ta puta. Cabrón, me iba siguiendo, ¿qué? Qué puta. Claro, estoy practicando los Arams. No, 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 no. Los Arams. Qué cabrón. Bueno, nos quedamos. Ahí viene un guardito. Déjamelo a mí. Esto es mío. Vale, está vivo aquí en voz. Lo maximizamos, lo W. Lo bueno de Galia es que puede llegar a pokear. Incluso tiras a una Q por ahí. Esa la he tirado como el culo, pero si la tiras bien, pokeas, ¿vale? Tío, luego tu voz me moja. Lo sé, tío. Lo sé. Me lo llevan diciendo a llevarles directos, tío. O que mi voz relaja, o que mi voz les pone cazondos. No sé, tío. Cabrones. A ver. Mira, mira, Rex, ahí ves. Es que digo, debe estar al venir. Mira, lo hijo de puta. Qué pu... Hostia, aquí está el otro. Nada, tampoco íbamos a hacer mucha. Yo diría que tuviera cuidado y todo. Rex, ahí le hace contra el avión. Y bastante. Vale. 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 No, voy a intentar. Creo que la mataba. Tengo flash, ¿eh? Oh, el último tick. No puede ser. A ver, tengo la E, tengo la E, tengo la E. Que se crean que me he ido. Que se crean que no estoy, que no existo. Oh, qué pena le llegas a dar, tío. Mira, mira a Tristana como la dejé, tío. Vale, a ver. Puf, tengo el flash. Tengo la E, pero... La E la puta es que canaliza, tío. Volaba más antes porque había un truco con Galio que tiraba Sly y el flash. Y entonces no canalizaba. Pero lo quitaron. Porque él está demasiado roto. Va, quería hacer W rápidamente y flash. Vale, va. Worth it. A ver ahora si aguantas con este. Vamos a pirtar yo, por si acaso. Vale. Kata está contra Tristana, ¿eh? Vale, Kata, no sé qué coño está haciendo. Muy buena. Creo que te la haces, te la haces, te la haces, te la haces, te la haces. Kata, ¿qué coño hace, tío? Buah, tenía una doble kill ahí, tío. Tiene una doble kill, Kata. No sé qué coño ha hecho, tío. No me preguntes. Me daño una sola areia de hierro para dar un escudo al grupo y esto para correr más. Sinceramente, yo creo que el escudo... Bueno, es que lo de correr más, bueno, huevo. Ahora, mira. A ver qué hago. ¿Qué coño estoy haciendo? Vale, ya me salió base. Vale, de bueno. Joder. Vale, coño. Alguora amarillo, hostia. Pero no lo prefiero. No os pedáis el ward, ¿vale? La entera del oráculo hasta que no hayáis conseguido el oro total, ¿vale? Progresión de la misión de oro, 201 de 500. Hasta que no tengáis esa no os lo mejoréis. No se lo prueba. ¿Qué os parece lo de atacar con el click izquierdo? No sé, eso ya para gustos colores, pero vamos. Creo que todo el mundo usa el derecho, ¿no? Los turdos también. Gilipollas, tío. Hijo de puta. Qué hijo de puta. Buena esa. Estás, no estás... Es que se la puedo hacer ahora, ¿eh? Yo creo que no tienen guardia aquí. Bueno, no tienen guardia. Eres un ninja. Sí, sí, soy un ninja. Sí, sí, soy Kenen, soy Kenen. Me meto aquí y tampoco me ven, creo. Creo que no me han visto meterme aquí. Creo que no, ¿eh? No sé. Nada, se me hace el Drake, tío. Puse eso rápido. Y si te vienen por aquí, te vienes hacia mí. A ver si se lo podemos hacer. Pero bueno, no. Se están haciendo el Drake de Letiz. Capitán. Sí, me amo. Gilipollas, tío. ¿Cuánto vas? 55 de farm, 2 kills. Vamos bastante bien. Pues nada, voy para allá. Veo que aquí, joder. A ver. Puff, hostia puta. Picha Blitz, ¿vale? Ahí está. Warty, Warty. Gigi, gigi, gigi. Ya está. Todo mal por culo a la Blitz. A correr a tu puta casa. A tu pase. Ahí. Pa' los ganchos. Ya está tú. Va, voy a tirar a la Q. Ahí está. Uh, lol, lol, lol. Bueno, bueno, Rex, ahí. Una abejita que te pongo. Tengo el básico cargado. Vale, ahí está. Pero le hace buen combo con Jin, la verdad. Hace bastante buen combo. No, 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 no. El básico ese no sé por qué coño la doble, que no he dejado de moverme. Te llegaré al corazón. Hace sido todo crazy eso. Hace sido muy crazy. ¿Vas a seguirme, Enrique? Ahí, ahí, ahí. Voy, voy, voy. Vamos, 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 vamos. Somos ninjas. Somos ninjas. Shh, shh, shh. What the fuck? Shut up, shh. Silencio. Shut up. A lo mejor viene Rick. Calla, callate, puto. Sabes que nos va a venir, ¿verdad? Además. No te muevas, no te muevas. Que si no, nos escucha. Ya, tío. Tío, me siento como a Calli en la bomba de humo, tío. Vale, a ver. Voy para aquí, voy para aquí, voy para aquí. Vale, a ver, atento, eh, atento. Que va a venir a guardear. Toma. Guardea esa. A chuparla. Lo matas, ¿no? Vale, a guardear. Tengo la ulti. Nice, me encanta la ulti, eh, galio. Vale, pues el modo ninja ha servido, chicos. Modo ninja activado. Siendo un galio. Me parezco un ninja, que sí. Mira. ¿Sí? Si ves el cuerpo de galio, dices un ninja. Lo primero que se te ocurre al ver el cuerpo de galio con esta skin, es un ninja. Ni diablo, ni... No, no, no. Un demonio, no, no. Un ninja. Claro. Vale, bien, bien, bien. Oh, holy shit. Voy a meter presión. Hostia, espérate que a lo mejor me va a matar la torre. Vale. Ha sido feo, total. Un ninja, un ninja, un ninja. Sí, un ninja. Antes. Caguemos en lo dicho. Hostia, espérate, ya te mandan ahora. Toma. Ven conmigo, papi. Te ha dicho blitz. Y le hemos cagado los dos, tío. Madre, madre. Ahora, ahora la cristana es challenger, ahora. Qué big fail, tío. Voy a ir a por el con dos huevos, canción de Apol Suralea, para correr un huevo más. Voy a jugar un poco más agresivo. ¿Más aún? Sí. No es que yo quería meter presión, pero creí que aguantaría algún torretazo y los cojones. Es que la vida morada del escudo del W a veces engaña, tío. Dices, tengo vida y una mierda. Es un puto escudo de solo contrapés. No aguanta. Es que si hay demasiada presión a veces, pues explota, ¿sabes? Y es lo que ha pasado. Tal cual, va a ser eso. Mira, no quieren que hagamos el efecto ninja otra vez. Me voy a poner aquí por si me pide el puto brazo. Vale, es que tengo miedo. Vale, me queda un ping. De gratis. Ah, no. ¿Qué pasa? Déjame guardar. Rápido. Eso sí, el área para romper el torre es muy guay, pero por lo de la pasiva. Pasa una tontería, pero la opción que metes, oye. Pum, toma acción. Titua. 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 También la de la pasiva es esa con los minion, que hace daño. No maximizamos la W, ¿vale? Así el escudo luego es más potente. Ojo, la Ori no nos va a hacer ni coquillas. Además va bien la Ori, así que me renta más subirme la W. Doble. Venga, venga, esta placa. Mía. Me hacía ilusión, tío. Él ha agitado la torre. Me siento como todo un ninja. Vale, a ver. Vamos. Me pido esto. Pink siempre, chicos. Pink siempre. Bueno, les comento la ulti, que no la he comentado. Tiene todo ese rango que veis en el minimapa, ¿vale? La activas, hace un aliado y le saltas encima a la aliada y tiene mucho rango. Y todos los enemigos que estén dentro de ese rango, le subes. Encima, bueno, hace daño. Está muy bien en las teamfights. Corre mucho ahora. Hostia. Hola. Hi. Mira, hay wards ahí. Joder, tío. Dos wards. Lol. Mmm, ricas wards. ¿Lo matas? Vale, nice. Yo he hecho de romper la wards. Hay que ayudar a Almenda, tío. Hostia, voy, 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 voy. Milti. Ah, y le movieron. Milti, Milti. Pum. Pum. Bueno, pues pillo a este. No sé lo que es lo que hay de cata. Voy yo, vamos. Yo estoy yendo por aquí, ¿eh? Se lo hacemos, se lo hacemos. Nah, estamos lejos. Joder, demasiado. Joder, y tanto. Su puta madre. Nah, déjale, déjale. Déjale, déjale. Vale. Te robo Minion. Ah, no, dos. Ups. Es que quito mucho, tío. Pues eso, vale. Comenzar a recargar. Reduce el daño mágico recibido. Eso es cuando empiezas a cargar, ¿eh? Y luego ya a la hora de cuando el lanzamiento, cuando lo lanzas, pues provocas a los enemigos. Haces daño, evidentemente, no mucho, pero algo. Y dura más el tiempo, ¿vale? Del provocamiento. Galia es un campeón que está bastante más roto de lo que la gente... ¡Hostia puta! Nah. Es que me pasó antes. Yo dije lo mismo, es que corro un huevo. Nah, jodido. Ay, que te has que bordear. Jódete, jódete. Sí, toma. Tengo miedo. Tengo miedo. No tengo la ulti app. A ver, podemos intentársela hacer. Bueno, es que Rek'Sai nos ve. Aún estando... Bueno, si nos quedamos quietos, ¿no? Soy un Philistix. Mira, bueno. Vamos a romperlo. ¡Hasta! ¡Hostia! ¡No, hija de puta! ¡Qué rapidez! Le he provocado, pero me ha hecho para detrás. Bueno, le he gastado la R, pero hostias. Hasta rápida, ¿eh? Puta Tristana. ¡Zorra! Tengo la E. Vale, buena. Tengo la ulti, ¿eh? Si alguien se motiva, me meto con él. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Hostia puta, el brazo de Blitz. Se ha apretado un poco el culo. Casi trago la silla. Por un poquito. Mmm, casi. Buah, tú quita que tienes bomba. ¡Hostias! Te lo quito, te lo quito. Gracias. De nada. Por eso estamos, colega. Por eso estamos. No, yo no puedo hacer nada. Si te hubiera ulti, al menos, pero ni eso. Estar enfadado, estar enfadado. Sí, sí, no he contado a 3-3. ¡No, macho! No, joder. El Yasuo... Se convierte, si no, si le metí al prender. Pero es que mira con el Mega Gnar, tío. La vida que tiene ahora. A ver si hay de face. No tengo ganar. Tengo la R, tengo la R. Solo voy a pingar a Yasuo. Ya está, una R. Una R mía. ¡Pum! Y no da a nadie. Y me ha jodido. Vale. Ve la mierda. Bueno, a ver. Podría haber salido peor. Es que dábamos todos, dos contra los cinco. Sí. Pero bueno. No hace que más. Usa justo del puñetazo al lado. Se llama. ¿Qué hace esta mierda? Campeones en mi salvación con el puñetazo de la... Pues vale. Pues ok. Thanks. Toma, hostia. Un saludo, Bruno. Un saludo, Kevin. Un saludo, Jakuten. Un saludo, Cristian. Vale, todo el Surelia ya. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, viendo el percal, hostia, el Sonya estaría guay. Pero nada. Vamos con la Vespa. Lo que es que se curen mucho su equipo. Hostia, 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 hostia. Nada, vamos por la Vespa. Por el chalequito este de zarzas. Más armadura. Porque tengo mucha resistencia mágica para armadura. No tengo una mierda. Así que... Nice. Queríais darle al que hay pillado. Que puto sois. La Oriana detrás. No. Miedito me da, pero... Vale, he hecho flash worth it. Cuidado el brazo de Blitz. Cuidado el brazo de Blitz. Que lo he visto. ¿Ves? Yo avisé. No lo veo nadie o qué. ¿Dónde va el viejo, tío? ¿Dónde va? A ver, tengo aún lo de la velocidad, eh. Toma, Velocity. Dale, dale. Oh, qué buena. Me ha motivado, me ha motivado, me ha motivado. Vaya, pues... No era del todo mala esa. No era del todo mala. Yo ahí lo dejo. Not fucking bad. No, no, el viejo, tú. What the fuck? What the fuck? No estaría de hacerme el blue. Así lo. ¿Te imaginas que de un escupitaje me mata? Me piro a base. Me tengo que ir, eh. El trick está gap, eh. Venga, voy. Que no te va vida, ni mierdas, pero voy. No, no, vente al trick. Sí, vente al trick. Vale, he tirado eso un poco. Hostias, que está aquí en elernar, tú. Me voy a intentar matar, eh. Quería saltar la pared hacia adelante y no la salté. Pero bueno, me salvé. Jijijiji. Nice. Quería saltar la pared hacia adelante. Coge frutas. Bueno, sí, estoy muerto. Sí, voy a base, tío. De igual que cojo una fruta, no me voy a curar toda la puta vida. Vale, tengo la ulti, eh. Espérate que está... Va, ya está. Voy a morir, chicos. ¿Ves? ¿Quién coño tenía la puta bomba de Tristana? No, tengo que mirar el directo. Voy al directo. ¿Cómo coño muerto ahí? ¿Quién coño tenía la bomba? Espera. Viego tenía la bomba, conquistó a Tristana y al ser de ella Tristana explotó aún así la bomba. LOL. LOL. What the fuck, tío? ¿Qué cojones? Es lo que hay, chicos, es lo que hay. Bueno, el combo ya sabéis que es tiras la E, te abalanzas e intentas darle el nuevo hacia arriba y luego con la W. O al revés. Si estás a MLE, tiras la W y luego la E. Vale, buena esa el mío ahí. Nice. Cucha, cucha, cucha. Vale. Se ha ido a morir. No tengo la ulti, qué pena. Bueno, voy a... Voy a usar esto para correr más. Hay un puto comien, hay un puto comien, hay un puto comien, hay un puto comien, hay un puto comien. Voy a ir a por Ori. Vale, hay varios ahí. Vale, nice, 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 nice. Venga, pinta, pinta, pinta. No, se la ha robado. ¡Ah, no! Es que como he visto a Ori... Va, tranquilo, tranquilo. ¡Oh! Se la ha robado, se la ha robado. ¡What the fuck! Se la ha robado. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¡Tío, el daño de la W, tío! No creí que fuera a quitar tanto. No, tío, la verdad, quería robársela. Te prometo que no, tío. ¡Hostia, tío! No me jodas. Oye, este vídeo lo voy a subir, pero porque tiene muchos momentos graciosos y muchos momentos de gilipollez. ¡Hostia, vámonos! De puto subnormal, de mierda. ¡Hostia, tú! Pero avisa. ¡Va, me meto! ¡Va, me meto! Vale, bueno, pilla uno, ya está, me pido. Yo quería probar mi daño. ¡Ah, mira, espera, espera! Voy aquí el ward. ¡Oh! ¡Hostia, me tristana! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! ¡No, no, está aquí a ganarte! ¡Corre, corre, corre, plata! ¡Ah, intento correr! Vale, bien. Nice. Good job, good job. Me piro. Ah, no, no me llega. No, me quedo, me quedo. Que no me llega. Voy a comer frutas. Son buenas. Para salud y esas vainas. Eso me dicen. Vale, tengo el solilio. Lo puedo tirar. Tres. Podemos ir corriendo. Vale. Vale, no. Se tiene que haber metido antes el viejo. Uy, esa última viejo. Muy buena. Bueno, te imaginas que le se lo robo otra vez sin querer con la W, tío. ¡No! ¡A mí no! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Joder, ya aparece el otro! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Casi me salvo, tío! Mira, toda la R de quemarropa, tío. ¡Qué puto! FIFI interjetable. Si no, era mío. ¡Fuck! ¡El robapentas! ¡Hijo de puta! Reporre algo así. La verdad es que sí es para reportarme ese. No te voy a decir que no. Es que el viejo está muy roto, tío. Es que es... Es el conquistar cuerpos de enemigos, tío. Y tener sus habilidades. Es un putísimo canteo. Es que se te va de las putas manos. Baby comeback. No se lo joder. Ese AR fue por odio. Tal cual, ¿eh? Oye, pues que así se lo hago, ¿no? Yo la tiré justo a la R y era permacece por mi E y por mi W. Pero justo me tiró la R y me jodió en la W. Oye, no sabía que estábamos con un Yasuo. Sí, un Yasuo en la partida, sí. Lo lo he visto en toda la partida. Literalmente. Voy a salvarle, ¿eh? Doy mi vida por él. A lo mejor te mueves. A lo mejor te mueves, ¿eh? Me fía demasiado. Ah, no, no es re sorry, hijo de puta. Yo creo que por robarle la penta, yo creo que lo ha hecho apuesta. Ay, qué putada. Es el de destroyer. Ese lo que vi. Me alegra que te derretase el vídeo de la idea que hice a Seth. No lo salvaste. Lo he intentado, lo he intentado. Lo único que le ha pillado, luego creo que le ha pillado Blitz con el brazo, ¿eh? Porque se estaba yendo y realmente estaba a mi lado. No sé si yo he generado con la R o el propio Blitz que le ha pillado con la Q, no sé. Y algo, yo le salvo, yo lo salvo. Diego, mi reina roba pentas, moramos puntos. Es que le roba la pentas en toda la cara, ¿eh? En plan, me iba a ir y con lo que me dio le... Mío. Pues que, tío, qué putada. No le hice apuesta. Soy un puto, pero no tanto. A ver, voy a tomar una. No, por aquí no puedo entrar. A ver, van a ir a por ti, va. Voy, ¿eh? No tengo la ulti, pero voy. Oh, holy shit. Holy shit. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Esto es típico vídeo de TikTok en plan, el tío hablando en inglés. Oh my god. Oh my god. Va, eso lo hacemos, ¿eh? No me jodas que al final te salvas, tío. Chócala, tío. Chócala. 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 No me esperaban con el flash, ¿eh? Tía, pues no. Buenísimo, buenísimo. Y me he salvado allí. Tenía, chaval, los huevos en la garganta. Sí, sí, sí. No podía respirar. He escuchado como tragabas con los huevos en la garganta y todo, ¿eh? Sí. Se ha notado desde aquí. Dice Diego que quiere un uno contra cinco. Déjale, déjale que muera. Vale, ya está, ya está. Vale, ya está. Hasta luego. Venga, vejita. Pues ahí de chulo. Me tengo la E, pero con esta no me meto. Joder. Me ha jodido. Me ha jodido. Me ha jodido. Va, va, va. Vale, tiene por ende de Rek'Sai. Dale, vale, bueno. Yo te salvo. Yo te quito a estos. A estos putos pinches. No, es que no tenía el Gale Force, ¿sí, no? No, hija de puta. Tus muertos. Ori. Calla, coño. Me pones muy nervioso. Me he tratado de chuler. Joder. Jodete. Nice. Y ahora voy a parar este tú, que se nos saquen solo. Blade, no, puto, no. Blade, no. Blade, no. Blade. Nada, no lleva. Fuck. Apenas. Casi, eh. Estaba a punto, pero no llegaba. Salía yo que no. Bueno. Ey. Ta, 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 ta. He escuchado como tragabas con los huevos en el agregantagagord 2020. Chicos, no hagáis de zoom meme, please. Jajaja. A ver, tengo la ulti, eh. No para cuándo remerde con tus frases. Jajaja. Ay, Dios. Ya juega MVP, roba pentas, tank, support. Sí, tal cual, eh. Se va a llamar así el gameplay. Jajaja. Como robar pentas. Sin querer queriendo. Vamos a ver si tengo un warts por la zona. Pam, 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 pam. ¿Y tú que has dejado la ranked o sigues dándola? Eh, la he dejado. Es que necesito a alguien, tío, para ranked, porque solo yo nunca juego, tío. A toda la puta pelea. Joder, me han visto. A chuparla, hasta luego. Venga, chao. Uh, hay pelea en mid. A unas flex. No, he tirado. Joder, macho. Y justo salta. Tu puta madre, gata. Tu puta madre. Era el Diego, uno contra cinco. Uno contra cinco. Uy. Bien, uy, casi, eh. Casi, casi. Voy, voy, voy. Me encanta el w de Galio. Va, os doy velocitia. Ori. Uy, hijo de puta, el Galio. El Galio caiga. El puto Blitz, tío. ¿Me ha pillado? No, 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 no. Me ha pillado el Jai. Hijo de puta. Uf, pues casi salado. Qué cabrón. Ala, el inibio es mío. Hostia, mira, el otro, eh. Esta toquen dice. Qué buena. BOOM. Entre torre y nexo. Nice. GG. Vamos a poner un ward. Hostia, Blitz. No, el brazo. Coño. Qué movimiento de caderas, tú. Me he cagado. Me he cagado. Me he cagado. Estima muerto. Vale, nice. Va. Se lo haces, eh. Uf. Lo metí a prender y todo. Bueno, GG. Esta partida se sube que hay momentos muy épicos. Cuando suba este vídeo, por favor, dejadme en los comentarios los momentos en los que robo la pinta. Esa lo hago al puto este con el flash y demás momentos que han estado muy divertidos. Así que nada, un placer y chao.